hola queridos niños estoy contenta de poder estar con ustedes para invitarlos a una clase de escuela sabática muy especial porque vamos a estudiar una historia muy bonita para esto quiero pedirte que me prepares algo que dibujes un árbol como el que yo tengo aquí y vas a escribir tu nombre los nombres de tus papás y vas a dibujar las manzanitas de acuerdo a los números de hermanos que tengas y vas a escribir los nombres de cada uno de ellos también lo vas a tener listo para la clase y quiero pedirte que me dibujes camellitos 8 camellos y en cada uno vas a escribir palabras del versículo de memoria y con esto vamos a poder aprender nuestro versículo el sábado en la clase te esperamos el sábado 5 de septiembre para hacer esta clase de escuela sabática donde vamos a aprender cómo y sap encontró una esposa que dios nos bendiga